¡Viva! Que es la reina soberana, ya por todos es sabido Y aunque sea reiterativo, lanzaremos su proclama Porque la gaita zuliana, con el tiempo ha perdido Es luz que alumbra el camino, de la gente que la clama Por amor cantamos, la gaita maraca y vera Es la verdadera expresión del zuliano Y la proclamamos, por ser la primera Por ser la bandera del pueblo venezolano Con amor cantamos, gaita maraca y vera Es la verdadera expresión del zuliano Y la proclamamos, ella es la primera Por ser la bandera del pueblo venezolano ¡Sabor! ¡Rano! Tributo y honor merece nuestra gaita con razón Porque ella es la inspiración Pueblerina que enaltece, resalta la condición Del zuliano parrandero Que abraza su tradición, con profundo amor sincero Por amor cantamos, gaita maraca y vera Es la verdadera expresión del zuliano Y la proclamamos, por ser la primera Por ser la bandera del pueblo venezolano Nuestra gaita salvación es símbolo de signo Populachero, populachero festivo, alma, vida y corazón Es la esencia y la razón Es la esencia y la razón, es predica por doquiera Es nuestro orgullo y plazón que ondea por Venezuela Con amor cantamos, gaita maraca y vera Es la verdadera expresión del zuliano Y la proclamamos, por ser la bandera del pueblo venezolano Con amor cantamos, gaita maraca y vera Es la verdadera expresión del zuliano Y la proclamamos, por ser la bandera del pueblo venezolano Con amor cantamos, gaita maraca y vera